Grúas América SAC Somos una empresa dedicada al alquiler de equipos hidráulicos para el izaje de cargas y elevación de personal. Contamos con certificación de nuestros equipos y con personal altamente capacitado para brindar servicios a los rubros de construcción, energía, minería e industria en general. Ofrecemos servicio de alquiler de grúas telescópicas, camiones grúas, elevadores man-lift y servicio de maniobras a nivel nacional. Grúas América SAC